El área de conservación La Amistad Pacífico postuló al Parque Nacional Chiripó en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UCN para lograr un estándar global sobre la efectividad y manejo de la naturaleza. Nos hemos estado también proponiendo retos como área de conservación, como áreas silvestres protegidas y estuvimos analizando la posibilidad y ya estamos para trabajar en una nominación, de hecho que ya postulamos, es para buscar un poquito, digamos, el estándar de efectividad de manejo. ¿Qué significa esto? Bueno, a nivel de control y de efectividad, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el Parque Nacional Chiripó, sus ecosistemas, sus especies, sus hábitats, ¿verdad? Los estamos garantizando para conservar, no solo actualmente, sino para inclusive a los que aún no han nacido. No es un concurso como tal, sino es una nominación, o sea, es igual que estas anteriores, donde el país toma la decisión. En este caso sí se denomina precisamente, digamos, ante la UCN, ¿verdad?, que es una entidad a nivel internacional y a nivel mundial de la conservación y la unión para conservar la naturaleza. ¿Qué es la declaración que se dice? Y lo que se está buscando es más bien buscar los estándares, en este caso efectividad de manejo, para poder decir que el Parque Nacional Chiripó tiene una efectividad de manejo correcta y que la va a ir buscando, porque buscar esa denominación implica una serie de trabajos a nivel social, de estructura, en la parte biológica, de investigación, de adaptación al cambio climático, en este caso, digamos, del manejo del turismo, del manejo del control y protección. Entonces, si nosotros vamos logrando cumplir esos estándares y nos acercamos, en algún momento podemos llegar a obtener esa denominación. Y esa denominación, lo que en términos sencillos podría decir es que el Parque Nacional Chiripó está en una lista mundial de áreas protegidas que sí verdaderamente aseguran la conservación de sus ecosistemas, de que sí efectivamente trabajan con, por y para con la gente. Sí tienen que hacer una serie de trabajos sociales, estructura, investigación y otros, para formar parte de esta lista mundial, donde se asegura la conservación de los ecosistemas, se trabaja con y para la gente. Esta es la primera área protegida estatal administrada por el SINAC del país que empieza a competir por este logro, el cual esperan obtener para el 2026. En este momento, digamos, sería la primera área protegida estatal administrada por el SINAC que está empezando a competir, ¿verdad? Nominarse significa queremos, ¿verdad? Y empezamos a trabajar un proceso para poderlo desarrollar. En Costa Rica ya hay un área protegida a nivel de privada, que también ya inició, pero es privada y es una reserva en Monteverde, ¿verdad? Es privada, no es administrada por el Estado. El reto nuestro es ir buscando todas las posibilidades que nos permitan nominar en este top mundial de listas al Parque Nacional Chiripó, que la UICN es una organización, ¿verdad? Para conservación de la naturaleza impresionante, que tiene muchos atestados y que tiene todo un trabajo fuerte a nivel científico, a nivel técnico y lo que nos permitiría en este momento es que una vez obtenida la nominación, no es solo obtenerla, es mantenerla, que es lo más duro, y tenemos muchas posibilidades de que hay organizaciones donantes que les gusta donar en estas, en estas listas, ¿verdad? No se salen del rango. ¿Para cuánto proyectan es solo? Bueno, nosotros creemos que si podemos hacer un trabajo concienzudo y si podemos ir avanzando, al menos ir teniendo algunos resultados para el 2026, eso es como la meta que tenemos, posiblemente podría adelantarse o posiblemente podríamos tener un flujo de tiempo mayor. De esta manera, con un área protegida como el Chiripó, que es un ícono mundial, se puede mostrar que sí se puede trabajar adecuadamente. Lo importante es esto, es ver cómo la institucionalidad y cómo áreas protegidas, como el Parque Nacional Chiripó, que son símbolos, que son íconos, poder decirle al mundo, bueno, aquí estamos también, o sea, no solo somos buenos en manejar turismo, no solo somos buenos de trabajar con la gente, de hacer esquemas de participación, como las concesiones, los permisos de uso, los convenios de cooperación, sino que en términos de efectividad de manejo de la gestión, podríamos compararnos con áreas protegidas de otros países, de otros continentes y estar ahí en esa lista selecta. Esa es como parte y, en fin, a la institución lo que nos daría es que están haciendo bien el trabajo. Si nosotros llegamos a conquistar ese título, esa denominación, podríamos decir que estamos dentro de los estándares mundiales de la conservación y de la gestión de manejo de recursos en áreas protegidas de este país, seríamos el top. Esta no es la primera vez que participan con el Parque Nacional Chiripó en nominaciones internacionales. Chiripó y el Área de Conservación y la Amistad Pacífico siempre tratamos de ser portadores de buenas noticias. Bueno, entonces, es importante indicar que a nivel de nuestra área de conservación y el Parque Nacional Chiripó como tal, ya tenemos algunas denominaciones internacionales que ya datan de varios años, ¿verdad? O decenas de años, como es el caso de Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad, que tuvimos la oportunidad de tener, en este caso, digamos, en 1983, esa denominación dada por la UNESCO. En el año 82, un año antes, también fuimos parte, digamos, de la Reserva de Biósfera La Amistad. En los años 90, también, a finales, se logra la denominación, en este caso, de la parte de Ramsar, ¿verdad? La de las humedales de conservación, que es una convención a nivel nacional, y también tuvimos la oportunidad de que parte de nuestra cordillera fuera también Reserva de Biósfera Saabegre. Esperan que el Chiripó pronto tenga esta nueva distinción internacional.